¡Duelale a quien le duela! Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? No, estoy en Estados Unidos, yo estoy en la ciudad de Washington donde estoy trabajando desde el mes de enero. Ah, ok, está en Washington DC, muy bien. Leopoldo, por favor explícanos, ya que estás en Washington, si sabes algo, acláranos, porque la verdad es que solamente se ha dado rienda suelta a la especulación. ¿De qué se trata esta nueva visita de una delegación de la Casa Blanca a Nicolás Maduro? ¿Y cómo es que esto se hace público mientras no se hizo público en ninguna resulta de ese viaje a Noruega que sostuvieron Jorge Rodríguez y Gerardo Blythe, el delegado de la Plataforma Unitaria, para ver de la reconexión de las negociaciones de México? Mire, yo no tengo mayor información, la información que nos han dado es simplemente que hay una delegación trabajando el tema de los presos norteamericanos, recientemente hubo un preso norteamericano que intentó suicidarse y lo que nos han dicho es que de eso se trata la visita de la delegación, no tengo mayor información. Ok, el tema del canje de prisioneros o de rehenes de Estados Unidos, ¿tú crees que haya tenido que ver con el levantamiento de las sanciones de Carlos Malpica Flores? Porque lo de Carlos Malpica Flores comenzó a escucharse desde el mes de marzo cuando se produjo la primera reunión, ¿no? Y sabemos que este es un hombre importante para Silvia Flores, es sobrino de Silvia Flores, tuvo importante alto rango en la tesorería y en PDVSA. Es lo que han dicho los norteamericanos sobre el tema, el tema de Malpica tiene que ver con la política de los americanos con respecto a sus presos y también hay una política de buscar crear los incentivos para generar la negociación a través de flexibilizar las sanciones. Ahora bien, ha dicho una y otra vez, lo ha dicho todos los voceros del gobierno americano, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el mismo Biden, Plinke, han dicho que la flexibilización es una política para buscar una negociación. Sin embargo, de no haber pasos significativos para lograr la democratización del país, ellos mismos han dicho de manera reiterada que se impondrían nuevamente las sanciones. Pero va a haber reconexión pronto de la mesa de negociación, según tú te hayas enterado, ¿cuál va a ser en todo caso el menú principal de esa mesa de negociación? Mira, es la expectativa que hay, sin duda alguna, de volver a entrar en un proceso de negociación y sobre el menú, es muy claro, y yo lo simplifico de la siguiente manera. Del lado de la dictadura está la expectativa de que se puedan flexibilizar sanciones y del lado de la plataforma democrática, de los sectores democráticos, está la expectativa de poder lograr una ruta que nos lleve a una elección con condiciones. Hoy en día no hay condiciones para una elección, todos lo sabemos, sabemos las razones y esa es la negociación en dos platos. Por un lado las sanciones y por el otro lado lograr la democratización del país. Ahora, te pregunto, ¿tú te retiraste de la política o de qué se trata este titular que leí a propósito de una entrevista que concediste al medio Politix? Leopoldo López, dos puntos, la política en Venezuela la deben llevar quienes están en Venezuela. ¿A qué te referías exactamente? ¿Has dado un paso al lado? ¿No vas a participar bajo ningún concepto en primarias? ¿Te van a levantar la inhabilitación para que participes y entonces regresarías y ya estarías en Venezuela y entonces sí harías política desde Venezuela? ¿O este es un titular, digamos, descontextualizado? Porque me llamó la atención. Repito, ha dicho Leopoldo López, y lo pone entre comillas, la política en Venezuela la deben llevar quienes están en Venezuela. Sí, a ver, yo eso lo dije y lo reitero. Yo creo que el protagonismo, la política en Venezuela la tienen que llevar principalmente quienes están en Venezuela. Hay una realidad, somos muchos de nosotros quienes estamos en el exilio. Hay uno que estamos desde hace un tiempo fuera de las calles de Venezuela. Yo tengo nueve años fuera de las calles de Venezuela. Estuve preso, como sabes, durante siete años y después estoy, como muchos, forzado en el exilio. Yo no estoy retirado de la política, ni muchísimo menos, pero entiendo que mi papel es de apoyo a quienes hoy están en Venezuela. Yo sigo, por supuesto, vinculado diariamente con Voluntad Popular. Estamos en este momento en un proceso de renovación de todos nuestros liderazgos, proceso que ha sido muy importante. Hemos renovado todos los municipios. Estamos en el proceso de hacer todas las regiones y eventualmente la conducción nacional. Eso, por supuesto, que es algo a lo que estoy íntimamente vinculado, apoyando al presidente Guaidó, por supuesto. Pero yo entiendo muy bien que la política la tienen, que el protagonismo lo tienen que asumir quienes hoy están en Venezuela. Uno de los desafíos que tenemos quienes estamos en sistemas autoritarios, esto no es un caso solo para Venezuela, sino para muchos países, es lograr armonizar quienes están adentro y quienes están afuera. Y creo que esa armonización requiere que entendamos que hay una función para cada quien. Nosotros desde afuera podemos apoyar mucho, pero la principal responsabilidad la tienen quienes están hoy en Venezuela. Yo creo que eso es así y creo que hay que buscar armonizar, como dije anteriormente. He escuchado a veces opiniones de quienes dicen que quienes están afuera no conocen la realidad del país. Yo no creo que eso es cierto. He escuchado gente quienes están afuera que dicen que quienes están en Venezuela ya les han lavado el cerebro y no tienen una capacidad para conducir la política del país. Yo tampoco creo que eso es así. Yo creo que hay que armonizar quienes están adentro y quienes estamos afuera. Yo por supuesto, al igual que tú, al igual que muchos otros, estoy fuera de Venezuela, no por voluntad propia, sino por las condiciones que se han impuesto a muchos de nosotros que hemos sido encarcelados, perseguidos y forzados al exilio. Bueno, te lo preguntaba porque tú debes tener conciencia plena de que no son pocos. No solamente los ciudadanos, sino particularmente actores políticos que han formado parte de la esfera principal del gobierno interino, quienes terminaron diciendo que Leopoldo López no solamente no fue solo apoyo, sino realmente el principal actor, el gobernante detrás de Juan Guaidó y el hombre que hizo que se encapsulara todo en el G4 y particularmente en los intereses del grupo político de Leopoldo López. Me refiero, para no dejar las cosas en, tú sabes, en tinieblas, por ejemplo, a las acusaciones que hizo contra Juan Guaidó, quien fuera su canciller, ¿no?, Julio Borges, cuando apuntó al gobierno interino de haber sucumbido frente a la inoperancia, la ineficacia, que fue completamente secuestrado por un grupo político donde estaba Leopoldo López y que además había caído en corrupción en vez de caer en el tema de sacar a Nicolás Maduro. Esto primero respóndelo y luego entiendo que esta es una situación de apoyo ahora. Mira, la realidad es que yo tuve una responsabilidad de acompañar a Juan Guaidó, el gobierno interino hasta hace más de un año y medio. Desde hace un año y medio, como es público notorio, tú lo sabes bien, se eliminó la estructura del centro de gobierno y se cambió la estructura del gobierno interino. Desde ese momento yo no tengo relación directa con el gobierno interino. Como dije, si tengo una relación política, sí, apoyo a Juan Guaidó y apoyamos todo el proceso que se está llevando en Venezuela, pero no tengo ninguna vinculación con el gobierno interino. Y sobre lo que dices, mira, allí hubo una realidad, ya hay una realidad, que el gobierno interino surge del parlamento y al surgir del parlamento había permanentemente una participación de todos los actores que están en el parlamento, de todos los partidos políticos. Allí las decisiones no las tomaba un factor, eso no es cierto. Se tomaban, entre todos, en una estructura de gobierno que no es propia de situaciones normales que venía de, como surge el gobierno interino del parlamento, las decisiones se venían tomando desde esa estructura política. Entonces, ¿pero son todos culpables o son todos inocentes? Al regreso de la pausa, por favor, respóndemelo. Bueno, digo yo, culpables o inocentes de la pérdida de la fe, de la pérdida de motivación, de la ciudadanía, que hoy registran todos los estudios de opinión prácticamente en Venezuela. Y cuando evalúan a cada uno de los líderes, uno dice, bueno, Leopoldo López estuvo siete años preso por un buen tiempo, fue el principal referente de la lucha contra la democracia. ¿Qué está ocurriendo entre la ciudadanía que prácticamente ha tirado al pajón a todo el liderazgo político opositor? ¿Culpables o inocentes son todos responsables de eso? Al regreso de la pausa, si no me respondiste, si vas a estar en la contienda primaria o no. Leopoldo López está con nosotros. Vamos a la primera pausa. Ya venimos con más. Duélale a quien le duele.